Hola, bienvenido Sí, adelante Me han pasado tus datos ya Aquí los tengo Lo único que te voy a pedir es Nuevamente tu nombre completo Con apellidos, por favor Bueno, pues cuéntame qué es lo que te pasa ¿Por qué has venido aquí al consultorio? Traes un poquito de dificultad para respirar ¿Y eso fue anoche? ¿Cuándo te sentiste así? ¿Por qué no acudiste al doctor en ese mismo momento? Ok, fue intermitente Tenías un poquito de dificultad Y después se te quitó la molestia Ahorita vamos a checarte Pero primero Platícame bien ¿Cuáles fueron las molestias? Además de la dificultad para respirar Para respirar Perdón, ¿tuviste fiebre? No ¿Tuviste alguna otra reacción? Agitación Ok ¿Pareces algún tipo de trastorno? ¿De ansiedad o de alguna otra cosa? Ok Si has tenido momentos de ansiedad Ok ¿Algo más? Ok, bueno Entonces me dices que el día de ayer por la noche Tuviste un poquito de dificultad para respirar Pero que posteriormente Se quitó Ajá Muy bien Bueno Entonces vamos a checarte Pero antes que nada Voy a ponerte Este termómetro Para ver si en este momento Tú te encuentras con fiebre Pero antes que nada Voy a estar poniéndote este termómetro Para checar que en este momento No tengas fiebre O febrícula Ni nada por el estilo Entonces Ok Levanta tu bracito Ok Así Bueno Antes que nada También decirte Que no te alarmes Que no te preocupes El termómetro No marca Nada De fiebre Estás muy bien No te sugestiones Si tú padeces Episodios de ansiedad También Bueno Puede ser Eso lo que te haya Provocado la dificultad Para respirar Este Siempre Pues cualquier Preocupación O algo que tú puedas tener Algún problema personal Puede ocasionarte Que tu cuerpo Reaccione De diferentes maneras Aunque no tengas Nada Pero bueno Vamos a A revisarte Voy a estar Revisando tu garganta Para ver si no tienes Alguna infección O algo Perdón Pero como que A veces No me ponen El letrero De que está Ocupado O que estoy En consulta Y Quieren tocar La puerta Voy a pedirte Que abras Muy bien Tu gargantita Que abras Grande Alguna Infección Por ahí Así que Por favor Quiero que Abras Tu boquita Grande Pues no A ver Pues no No trae Ninguna infección Así que Ahora voy a pedir Que metas Tu dedito Aquí Para checar La saturación Y Pues ver Más o menos Como andas En eso Así que Por favor Vas a poner Así Tu dedito Te lo voy a dejar Un momentito Y ahorita Vamos a checar Cuánto es lo que Te traes Por ahí Entonces Bueno Pues A lo que veo Pues estás Bien No Presentas Ningún tipo De 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 Síntoma Que Me indique Que tienes Alguna Algo Complicado En estos Momentos De verdad Han llegado Muchos Pacientes Pues Con algunas Dificultades Pero que En general Se encuentran Bien Incluso Con exámenes De sangre Y todo Está bien Pero es Normal Que puedan Tener un poquito De Preocupación De ansiedad Dime Si tú Has estado Preocupado Por algo Ok Si entiendo Y eso Fue Ayer Por la tarde Bueno Pues Si tu Saturación Ahorita Nos marca Un Número Considerable Pues Probablemente Lo que Sufriste No Tenga Que ver Con una Enfermedad Del problema Respiratorio Sino Simplemente Con Algo En relación A la Ansiedad A ver Déjame Checar Pues Efectivamente Traes 97 Entonces Estás Muy bien Estás Atorando Perfectamente Bien Entonces Bueno Que podemos Hacer Aquí Lo primero Que puedo Decirte Que puedo Recomendarte Es que Te Tranquilices Que No Tengas Temor De que Algo Está Sucediendo Contigo Tú Estás Bien Eres Una Persona Sana Eres Una Persona Joven Que Tiene Todo El Cuadro De Salud Perfectamente Bien Me comentabas Que te habías Hecho Exámenes De Sangre Que Todo Salió Bien Entonces No No Preocupes No Te Sugestiones No Pienses Más Allá Porque Eso También Provoca Reacciones En el Cuerpo Como Tú Sabes La Ansiedad Y También La Sugestión Pues Te Puede Provocar Alguna Reacción Que Tu Cuerpo Se Sienta Mariano Que Tú Sientas Náusea Que Tú Sientas Que No Puedes Respirar Que Tú Sientas Dolor Inclusive En Tu Estómago Todo Eso Es Provocado Por La Misma Ansiedad Por Una Sugestión De Que Tú Puedas Pensar Que Tienes Algo Cuando En Realidad No Lo Tienes Entonces Bueno De Rojita Pero No Marca Ninguna Infección Estás Saturando Perfectamente Bien No Traes Temperatura Los Exámenes De Sangre Que Tienes Aquí Ya Registrados En Tu Archivo Estás Bien De Todo De La Biometría Mática De La El Examen Que Se Te Hizo Está Perfecto Estás Perfectamente Bien Entonces Pues Si Quieres Te Puedo Dar Algo Para Que Tú Te Tranquilices Para Que Tú Estés Relajado Para Que Tú Estés Bien Que No Te Sientas Estresada Porque Puedas Pensar Que Tienes Algo Pero Yo No Te Ver Y Bueno Puedes Buscar Lo Que Más A Ti Te Te Haga Sentir Relajado Ok Bueno Estas Pastillas Son Estas Pastillas Te Te Ayudan A Reducir El Estrés Te Ayudan Con La Concentración Con La Ansiedad Sería Una Cada Doce Horas Después Del Almuerzo Y Antes Y Después De La Cenar Lo Puedes Tomar Y Estas Otras Van a Ser Por Si Traes Un Poco De Dolor Por La Barganta Que Traes Un Poquito Rojita Y Pues Eso Sería Todo Por Lo Que Te Tenías Que Estar Tomando Y Pues Relajarte Tranquila No Pensar Estar Tranquilo No Pensar Nada Que No Es Que No Está Pasando Para Que Bueno También Tú Puedas Estar Descansado De Tu Mente Y De Tu Cuerpo Bueno Entonces Pues Nos Vemos Próximamente Dentro De Cuatro Días Puedes Venir A Revisión Sin Costo Y Bueno Ya Veremos Tu Avance Ok Ok Pues Nos Vemos Adiós